El día de hoy, ustedes no se imaginan la emoción con la que hemos preparado este proyecto. Nosotros tenemos casi un año preparando lo que es nuestro 60 aniversario. Nosotros como cooperativa tenemos algunos ambientes donde nosotros hacemos donaciones, pero específicamente para este 60 aniversario quisimos hacer algo que valiera la pena, que tuviera un impacto en la comunidad donde nosotros tenemos presencia. Y nosotros estamos en 12 provincias disdicimenadas ahora mismo. En este caso estamos haciendo entonces entregas donde nosotros estamos, ¿de acuerdo? Mediante un levantamiento que hicimos se gestionó lo que fue la compra de las mangueras y de los pistones con la calidad precisa que ustedes requieren para dar un trabajo de servicio. Entonces, Codmédica en su 60 aniversario reconoce al Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Codmédica, siempre al servicio de la comunidad, alineada al séptimo principio del cooperativismo, tiene el honor en reconocer la labor del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, por su empeño invaluable en salvar vidas, propiedades y beneficios de la comunidad. Su alta vocación de servicio nos conmueve y nos conecta con la esencia de la humanidad, que es la de servir, apoyar, rescatar y entregar todo por el bien común. En nuestro 60 aniversario, Codmédica se honra en agradecer por su entrega y compromiso comunitario. Gracias a su legado, las nuevas generaciones tendrán un mundo más humano y cercano. Dado en la ciudad de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, a los 15 días del mes de mayo del 2024. Codmédica